Me piden que conecte otra vez con Ángel y con Dani. Adelante, chicos. Hola. Ahí están. ¿Dónde están? Estamos mal. Estamos fatal. No estamos bien. No quería deciroslo para que no os preocupéis, pero... Ya no puedo más. Aquí no se puede estar. No, la gente roba cosas, tenemos que traernos las cosas cerca de la piscina para tenerlas controladas. No es un sitio agradable. Si no me vuelvo hoy mismo a Madrid... Porque esta noche tenemos el compromiso con la bailanera del Bolshoi. Pero me apetece poquísimo ir. Que no, me apetece. Además, se ve que tiene una elasticidad tremenda. Y yo qué sé, voy a ir porque mira, porque nos han dicho que nos van a enseñar a darnos un filete ruso. Un filete ruso. Y las chavalas están solas y nos han dicho, ay, que por favor, que somos 30, 15 para cada uno. Pero bueno, en fin, no nos desviemos del tema, que es lo importante. Que sepáis que desmontando a Paquirín ha cruzado ya las fronteras de España. O sea, ha llegado hasta aquí. De hecho, los informativos americanos se han hecho eco de la rueda de prensa de Kiko en España. O sea, para nosotros es un orgullo ver que todo el trabajo que hemos volcado con ese chico está cruzando fronteras a este ritmo. O sea, estamos muy impresionados. Vertiginoso. Sí. Ya veréis, mira. Desde luego ahora cuando salgo a la calle pues ya me relacionan con desmontando a Paquirín, ¿sabes? Es todo. Es más, me pasó una cosa muy curiosa el otro día y es que se acercó un niño pequeño, ¿sabes? Tenía como 7 años con un folio dibujado desmontando a Paquirín, ¿sabes? Y quería que se lo firmara y dije, joder, tío, la verdad es que te emociona, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado, mira, ahí va el Paquirín, mira, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora pues te relacionan con el programa y está bastante bien, mucho mejor. A mi madre le ha gustado mucho, es más, sigue el programa y le gusta mucho. A mi hermana también le gusta, a mi abuela, a toda la familia lo ve. Es la primera cosa que hago, pues es normal que me apoyen. Mira, mis hermanos siempre se ríen mucho conmigo, ¿sabes? Ellos son los guapos y yo soy el gracioso, ¿sabes? Me río de el famoso momento del balcón en el McDonald's. Me río de los cabezazos de las persianas, me río de bastantes cosas. De todas formas, lo veréis y ya lo ves. El acto malo no es más divertido. ¿Qué era divertido en el primer lugar? Más con Parasol, más notas también cuando volvamos. Cocinar, sentar, asustar, divertir, levantar, viajar, delinquir, navegar, llamar, sufrir. Le has visto hacer de todo. Sin embargo, créenos cuando te decimos que todavía no has visto nada. Porque eso solo era un adelanto, un aperitivo, una migaja, una muestra insignificante de todo lo que vas a ver por fin este domingo a las 22.30 en la sexta en... Un momento, ¿has dicho este domingo a las 22.30 en la sexta? Sí, este domingo a las 22.30 en la sexta. Vale, me lo apunto. Este domingo a las 22.30 en la sexta. Oye, por cierto, que no sé si os lo he dicho, pero... Solo faltan dos días. A ver, a ver... Don Kiko, ¿va a ser usted ya el mandito mongólogo o qué? Por supuesto que lo voy a hacer y además os digo que el domingo vais a ver cosas de mí que nunca habéis visto. ¡Ay, es que va a salir usted del armario! ¡Ay, pero qué canción es usted! De verdad, mira, déjenme pasar a Kiko, hombre, y váyase ya, haga el favor. ¡Me voy! No, no, me voy a ir, Don Kiko, pero porque yo quiero, no porque me lo mande una muscona o un homosexual como ustedes. ¡Adiós! De verdad que... ¿Me puede ir de mejor ganas si me lo manda un machote como tú, guapo? Sí, puede irse. Así me voy mucho más a gusto, gracias. Gracias, señor. Bueno, Kiko, muchas gracias por venir a vernos. A vosotros, de verdad. Bueno. Un placer para mí. Espera, que el señor que vuelve a vino no se le dice. Joder, machu. Me viene estando. Pero, tío... ¡Kiko! ¡Eh! Grito porque tendría que estar allí, pero bueno. Kiko, ¿sabe que yo le hice una entrevista una vez a Cortázar? ¿Eh? Si quiere le puedo hacer una entrevista en su casa o en la mía. ¡Que se vaya! ¡Eh! ¡Eh! Váyase ya, al favor. ¡Qué cantino es este señor, de verdad! ¡Qué pesadito es! Sí, ¿eh? Bueno, lo que te decía, Kiko, que muchas gracias por venir y que no nos vamos a perder este domingo a las 10 y media desmontando a Paquirrí. Eso espero, de verdad que sí que espero eso. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para Kiko Rivera. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, Kiko. ¡Mírale qué majo es! Bueno, bueno, pues nada, después de esto. Adiós, Kiko, adiós. Quédate ahí, que luego merezamos juntos.